¿Qué tal amigos de Chihuahua? Les habla su amigo Stuka Jr., luchador profesional del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los invito a que estén pendientes con esta nueva empresa, DWF, donde nos estaremos enfrentando a lo mejor de la baraja luchística nacional e internacional. Así es que amigos, muy pronto por allá, nos vemos.